Vos sos un tapado. Es cierto. Apa. Es cierto. ¿Está bien lo que dice? La otra todo se iba a su granero. No, no, no está hablando. Está hablando de moda, de conocimiento. Un tapado, un tapado, un tapado. No, porque... Sí, esos que parece que no saben. Él me está queriendo llevar a su terreno. Él quiere que... Tenés la sensibilidad. Que salga el poquito, pollo. Yo a veces le pongo un pañuelo y le gusta uno, le gusta el que es Hermes, no le gusta esto. Un día le puse ese, no, no, ese. Era Tom Ford. Muchas gracias por eso, muchas gracias. Me festejan cada papada últimamente que me pone contento. La vamos a ver, mirá. Disfruta acá. Mirá, mi amor. Mirá, mi amor. Ese Juli Poggio se lo pone. Juli Poggio. Mirá, justo, como dijiste vos, ¿qué pasó? Bien, bien, eh. No, la verdad que increíble, pero bueno. Y el sábado va a cantar en Jeva, así que no sé si no va a tener algo mejor. Pará, le queda mejor a Juli Poggio. Mirá, vos decís de verano, ya lo estamos viendo. A mí me gusta más. ¿Te gusta más o un poco más? Sí, me gusta más. Adalentado. Eso, aparte, digamos, a ver, también estamos sueltos porque no nos conoce la hija de Madonna, pero... No sé. Ella tiene cara de traste, está más contenta Juli, y a mí me gusta. No, y aparte es súper simpática. Es muy simpática. Es muy simpática. Hay medio como una moda igual, estar con cara de traste. ¿En serio? No, viste que se ve mucho. A mí me sale más natural que a otras. Sí. Pero es que es como una cosa de... ¿Mala onda o no? Más cool. Ah, a mí no me gusta eso. A mí tampoco, pero hay como una cosa de... Claro, porque ustedes tienen más dientes de lo normal. Él, viste, se ha venido con más dientes de lo normal. Yo estoy en contra de... Voy a dejar dos, y con esto cierro. Te encuentras las personas que no saludan. Te encuentras... Pará, te parece normal, pero hay mucha gente que no saluda, que naturaliza que estés ahí y te pasa por el lado. Nos olvidamos ya, por suerte. Y sonreí un poco. No es tan grave, sonreí. Regalame una sonrisa. Sonreí. Bueno...